Saludos mis amigos, bienvenidos al bloque. En este video les voy a estar mostrando esta posición de Open Leverage que he armado. Ups, esta no es, ahí disculpen. Y bueno, pues he conseguido 116 dólares con 550 dólares invertidos. Entonces dije que cada vez que llegara 100 dólares iba a retirar, iba a cerrar la posición y abrirla más grande. Bueno, el problema es de que ahorita está, el pool está siendo usado al 100% y está pagando 800%. Esto está loco. Les voy a ser sincero, es más riesgoso hacer trading que hacer lending. Y yo creo que ahorita el lending está ganando mucho más que el trading. Porque ahorita está pagando, vea, 2.27% al día. Esto está mejor que Dream Network cuando estaba en su máximo, mejor que Furio, mejor que toda esa pendejada, ¿me entiendes? Y aquí el único riesgo es que ese día que esté en 100% tú no podrás sacar tu liquidez, tu dinero. Pero eventualmente la gente va a cerrar posiciones, pagar, etc. Y va a haber dinero y puedes retirar, eso no es problema. Pero tenga en cuenta eso, ¿ok? Pero está pagando 2.27%, 829% mi gente. Esto está loco. Esto está loco simplemente, ¿me entiendes? Y bueno, pues yo voy a cerrar mi posición. La voy a cerrar, sí señor. Porque quiero, para empezar necesito hacer el video porque no tengo tiempo para hacerlo más a rato. Mañana quizá no tenga tiempo. Entonces simplemente voy a cerrar la posición. Vamos a darle Close. Máximo. Cerrar. Y ya, mi dinero me debe... Tengo 3 dólares en la cartera. Así que ya, 1.60. Está algo caro en la transacción. Para que vean mi cartera, aquí está. Test. Tengo 3 dólares con 84 centavos. Ok. Vamos a ver ahora. Le vamos a dar Refresh. Ahí está. Tengo 662 dólares. Oye. Oye, porque la ganancia y todo está incluido ahí, ok. Entonces ahora voy a abrir una nueva posición. De Trading. Vamos a hacerlo. Perdón. Tengo que ir a Positions. Margin Trade. Tengo que escoger acá el pool de Binance US Dollar Elephant Money. Aquí estamos. Pero como está utilizado al 100%, no voy a poner. Así que vamos a poner 660 dólares. Not enough to borrow. Si ven, ese es el problema. Lo que no me gusta de esto, ven. Y no hubiera cerrado la posición, la hubiera dejado ahí generando más ingresos. Pero, quiero tomar esos 100 dólares y ponerlos ahí. Vean, aquí estoy yo. Ya, hay bastante gente cerrando posiciones. Así que para mañana ya se va a poder, es seguro. Así que alguien ya cerró posición acá. Yo cerré mi posición acá. Y pues espero de que ya para mañana pueda abrir la posición acá. Entonces, al momento, simplemente voy a estar ahí. Voy a estar esperando a ver qué pasa. Monitoreando que el pool baje a 90%, 80%, baja hasta 70%. Y ya yo puedo entrar con una nueva posición de 660 dólares. Que ya sería mucho más jugosa, ¿no? Y así consecutivamente hasta llegar a 1000 dólares. Después de ahí me quedo cosechando esos 100 dólares hasta acumular otros 1000 dólares en el lending. Y eventualmente empiezo a comprar Trunk para meterlo en Trumpet o Elephant Money. O inclusive el token de Spark. O cualquier token que a mí me guste en ese momento, ¿no? Así es como uno diversifica en estas cosas. Pero bueno, he generado 116 dólares en 9 días. Creo que son 9 días. Con 550 dólares, papá. ¿Qué te parece, men? Eso está jugoso, ¿eh? Ahí los dejo, mi gente. Los quiero mucho y los veo a la próxima. ¡Chau, chau!